Este fin de semana estamos distribuyendo unos videos tomados por las comunidades donde hemos sido totalmente atropellados y acechados. En todo momento, 24 horas, el municipio está pagándole a los guardias municipales, estatales. Nos tienen postados en todas las esquinas de las comunidades, 24 horas. Se nos detienen en todo momento en las casas al frente. Nos tiran fotos, nos enseñan las macanas. ¿Se están haciendo algunas alegaciones como de que el municipio está amenazándolo, hostigando? ¿No tiene nada que decirle al respecto? Sobre eso, nosotros no estamos hostigando a nadie, así que ya estamos llevando los procesos conforme a la ley. Y obviamente, los procesos legales crean animosidades, pero son conformes a la ley. Y realmente, nosotros, entiendo yo que somos personas de ley y orden. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, si ellos se creen que con sus intimidaciones van a callar estas bocas, se equivocaron. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque estos actos terroristas van a tener que culminar. Gracias. 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 Gracias.